Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Amar 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 Gracias por ver el video